Con un verano debajo de lo esperado, la iniciativa privada ya habla de que el final de esta temporada se pegará con el inicio de la baja, lo que traerá como consecuencia 120 días de vacas flacas. Kirving Wong Ho, expresidenta de la Confederación de Cámaras Empresariales, recuerda que en septiembre nunca hay repunte porque la gente regresa de vacaciones y gasta por el regreso a clases. El mes de octubre y noviembre de temporada baja y el año pasado la temporada se prolonga hasta mediano, casi final de diciembre. Entonces lo que estamos diciendo, en vez de dos meses de temporada baja, ahora estamos hablando de casi cuatro meses. La también expresidenta de la calidad considera que ese periodo es demasiado prolongado para el sector gastronómico, uno de los más golpeados por las crisis económica y sanitaria y que aún no se recupera. Hay 30% de restanteros, puede tener problemas o dentro de esos 30% normalmente se recota la mitad de su personal o se cierra temporalmente o definitivamente algunas partes de ellos se cierran. Bing Wong Ho calcula cuántos empleos se perderán temporalmente e incluso deja entrever que varios se podrían malograr definitivamente, sobre todo en el sector de loncherías y restaurantes pequeños. Podemos decir que cada restaurante por medio tiene 15 trabajadores, entonces cada restaurante podemos decir que hay 6 trabajadores que se suspenden o se mandan a vacaciones o sin cosas sueltas o temporalmente suspendidos sus labores. Actualmente el número de negocios en Cancún, Holbox, Isla Mujeres y Puerto Morelos es de 800 y los que aglutinan la Canirac son 176. Del total, un 30% o 240 están en riesgo de cierre. En cuanto al personal que se emplea, Kid Bing Wong comenta que en promedio son 15 personas, de las que el 50% se inhabilita durante la temporada baja, es decir, en esos negocios en riesgo se cancelarían 1.440 empleos. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Areola.